Cuando menos lo esperé Afortunamente enamorarme tan de repente Y he caído de rodillas a tus pies Me enamoré de ti, esto no debió pasar Tú me miras como un juego y yo te amo de verdad Me enamoré de ti, esto no, no puede ser Mis heridas no han sanado Y otro golpe al corazón ya no lo soportaré Tu manera de tratarme fue la trampa Me rindieron tus caricias, tus palabras Me prohibí rotulamente enamorarme tan de repente Y he caído de rodillas a tus pies Me enamoré de ti, esto no debió pasar Tú me miras como un juego y yo te amo de verdad Me enamoré de ti, esto no, no puede ser Mis heridas no han sanado Y otro golpe al corazón ya no lo soportaré Me enamoré de ti, esto no, no puede ser Me enamoré de ti, esto no, no puede ser Mis heridas no han sanado Y otro golpe al corazón ya no lo soportaré Me enamoré de ti, esto no, no puede ser